Bueno, aquí la Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. Frac desde nuestra pequeña Habana al otro lado del Xerco. Campo del Sur, Cádiz bueno. Mandamos un saludo a nuestros hermanos cubanos y nuestras hermanas cubanas y para decir que si el Gandhi y Cuca Gamarra y el Aleer del Lumbago no quieren ir allí a tocar, pues nosotros vamos. Nosotros podemos ir, que no estamos a régimen ni a dieta. Estamos perfectos. Podemos ir del tirón para Cuba, vámonos. Situaciones de raperos atípicos desde Cádiz, desde Andalucía. Aquí estamos, para lo que haga falta. Viva Cuba, viva la revolución. Vámonos. Viva Cuba, viva la revolución.